hola hola mi querida gente miren pues ahora ya si se vio que salió el sol miren miren qué bonito se ve cuando sale el sol tantos días de no de no ver el cielo así miren azulito alumbrado el sol todavía hoy en la mañana estaba lloviendo y el cielo ya se puso despejado gracias a dios que ya se retiró el se retiró la lluvia ya pasé suficiente como lluvia y miren allá al río miren miren como hoy se va grande el río hoy si se lavó bien ya el río ya quedó grande para ir a bañar uno ahí ya quedó bien grandecito el río y ahí si ya está todo bien bien azulito el cielo miren se ve bien bonito eso me gusta ver el cielo a mí así miren bien bonito todo allá miren al umbral del sol miren los pollitos hasta con frío están ahí tanta agua que les cayó ya pues hoy extrañaban el sol pero gracias a dios ya salió creo que se escucha ahí el río tal vez el zumbido del río tal vez no alcanzan a escuchar porque si va grandecito miren por aquí tenemos un palito de chile jalapeño y por aquí están los limones miren 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 está pegando el sol se ven así blancos pero ahí si le cayó bien el agua al palo limón por ahí se van a crecer rápido los limoncitos tiernos que están por ahí pero ahí sí ортina por ahí ese guía también el frismo Las cosas no están tan fáciles en este país Ya soporté tanto tiempo y lo hice por ti Quiero volver a mi tierra en donde nací Volver a ver a mis padres me haría tan feliz Quiero abrazar mis hermanos, volverlos a ver Dij y noche pienso en ellos, sueño con volver Quiero estar con mi gente, tenés que entender Sabes que te quiero mucho, vas a comprender Yo también te quiero mucho, siempre te quiero Tú y mi madre son mi vida, siempre te amaré Lo importante es la familia, lo entiendo muy bien Sabes que cuentas conmigo y te apoyaré Papi, te quiero mucho, pues te sacrificaste todo Solo dejarte apoyarme lo mejor A donde vayas iré Siempre estaré muy juntos Y al pasar de los años, tú estás calzado Quiero enseñarte aquel árbol donde yo jugué Pasé las horas jugando, soñaba en crecer Dios te puso en mi camino, cambió mi existir Gracias por darme la vida, por ti estoy aquí Sabes cuando yo era un niño, era tan feliz Peleaba con mis hermanos, también sonreí Quiero enseñarte mi mundo y sea para ti No sé si te lo hayan dicho, me parezco a ti ¿A dónde vayas iré? Papi te quiero mucho Pues te sacrificaste tu dolor, dejaste por derme lo mejor A dónde vayas iré, siempre estaremos juntos Y al pasar de los años, yo ya esté cansado Yo te protegeré No sé si te lo hayan dicho, me parezco a ti